Yo soy cocinero, préstame atención, cuida con el esmero, tu alimentación. Yo quiero grosina, es tan fenomenal, no tiene vitaminas, pero me da igual. No seas caladura, sabes que no te siento, como mejor verduras, un gran alimento. Le doy un becerrado, verduras y pescado, pregunto a los chavales, prefiero un helado. No, no, cuando son muy inteligentes, toman los alimentos, que tienen más no entiendes. Quizás tengas razón, tal vez no son tan malos, lo hago en la alimentación, es como un buen regalo.